A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo como el juez, porque el trabajo le son míos como castigo. Uno de los grandes artistas dominicanos del pasado siglo fue Alberto Beltrán, conocido mundialmente como el negrito del batey. Alberto Beltrán nació el sábado 5 de mayo de 1923 en el batey Palo Blanco de la Romana. De niño recorría las calles de su pueblo vendiendo dulces, y como la mayoría de los niños dominicanos de esa época, Beltrán apenas alcanzó el nivel de educación básica. Solo tenía 11 años cuando su madre falleció, y tras el abandono de su padre quedó solo junto con sus dos hermanos mayores. Junto a otros cuatro amigos formó una comparsa para cantar en fiestas, serenatas y veladas. Siendo muy joven se postuló para cantar como aficionado en la voz del Yuna en Bonao, en donde en el año 1944 volvió a cantar, esta vez como cantante del conjunto de Emilio Valdés. Y mi destino es verdad, me denga mucho mejor, y mi destino es verdad, me denga mucho mejor, porque todo es trabajar, a mí me causa dolor, porque todo es trabajar, a mí me causa dolor. En el año 1946 se integra al quinteto Valet Toño de Santo Domingo, y expresó su felicidad cuando asistió a una presentación de Daniel Santos, a quien admiraba desde hacía muchos años, y al que en ocasiones imitaba con su canto. Alberto Beltrán volvió a la voz dominicana el domingo 14 de diciembre de 1946, cantando aún como aficionado. Por la excelente interpretación que hizo del tema Granada, fue recomendado con Arismendi Trujillo Petán, propietario de la emisora, quien también se llevó buena impresión de la fuerte voz de Alberto Beltrán. De inmediato instruyó para darle asistencia y educar su voz, y le otorga además un contrato en la mencionada emisora. Después de 1946, Beltrán labora con el conjunto de Medardo Guzmán, autor del merengue El Negrito del Batey. En 1950 conforma su propia agrupación, que llamó Dominican Boys, y con esta orquesta sale por primera vez de su país a realizar presentaciones en Aruba y Curazao. Ese mismo año, el 28 de agosto, Alberto Beltrán se presentó en la voz dominicana, secundado por una orquesta dirigida por Tabito Vázquez. Aquella vez cantó, Tenerte quisiera, solo a ti, no hay amigos y viajera. En 1951 en Puerto Rico graba sus dos primeros números, Sabrosura y el 19. Casi de inmediato regresa a Santo Domingo y se enrola en la superorquesta San José, que tocaba según el temperamento de la dictadura de Trujillo. Con ellos realiza sus dos siguientes grabaciones en ritmo de bolero, Bendito Amor y Hasta Cuándo. Para ese tiempo le llamaban la sensación, la revelación y la voz de oro dominicana. Esto le posibilitó que lo contrataran para actuar en el Teatro Jefferson de Nueva York, alternando con el trío Los Tres Diamantes de México. Buscando otros horizontes musicales, llega a Santiago de Cuba el 15 de julio de 1954 y posteriormente se dirige a La Habana. Allí busca a su paisano Tirso Guerrero. Después de dos días de tanteo de sus posibilidades laborales, Guerrero lo recomienda con Rogelio Martínez, director de La Sonora Matancera. En ese tiempo Alberto Beltrán fue llamado a colaborar en La Hora del Sabor, programa que se transmitía de 10 a 11 de la noche por la nueva emisora Radio Mambí, inaugurada en 1952 en pleno Paseo del Prado en La Habana. Un día después de una de sus actuaciones, llegó Rogelio Martínez y le propone cantar con la sonora matancera como artista invitado. Aunque me cuente la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Su calidad interpretativa se hizo relevante en Cuba, pero su gran revolución musical ocurre en Cuba con El Negrito del Batey, grabado el martes 16 de noviembre de 1954, lo consagró definitivamente. Este merengue se convirtió en récord de ventas por aquellos calendarios y lo internacionalizó, siendo el disco de mayor venta en la historia de la sonora matancera. El martes 18 de enero de 1955, Beltrán une su voz a la de Celia Cruz para grabar su tema postrero en la sonora, Contestación, aunque me cueste la vida. En la primera semana de febrero emprende su primera gira a Latinoamérica en compañía de la sonora matancera, con Laíto y Celia Cruz. Actúan en Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali. Dices que pierdes la vida, si tú no encuentras mi amor, ya no me busques, no me hace falta, porque muy feliz yo soy. Ya Alberto Beltrán tenía 32 años y la fama le sonreía, pero un día mientras la matancera efectuaba una corta gira nacional, estimado por un conocido locutor humorista, guillado de empresario, y en un santiamén, cuando regresa a la sonora, lo encuentra cantando con el conjunto Casino. Era abril de 1955 y Beltrán deja el gran conjunto de la sonora matancera. Esta decisión absurda siempre la deploró el negrito del batey. Con el conjunto Casino grabó en el segundo semestre de 1955 un merengue cha-cha-cha. Se trata de Mantecadito, original del compositor cubano Rudy Fanicti, con versos originales del vendedor callejero Filiberto Urrutado. A finales de 1956 realiza varias grabaciones en Cuba con la orquesta de su coterráneo Villa Frometa. Entre ellas sobresalen los boleros Paraíso Soñado y Evocación. Del capullo de una rosa sutil, al nacer un claro día de abril, ha brotado una canción para ti llena de inspiración. En 1958 México se constituye como su lugar de trabajo. Realiza actuaciones en cabarets, radio y televisión. Después, con el mariachi México de Pepe Villa, reitera números grabados con anterioridad. Apágame la vela, el negrito del batey, caña brava, mantecadito y fiesta sibaeña. En 1962 regresa a Nueva York, donde actúa en cabarets, y es cuando los relacionan con el maestro boricua Willy Rosario, timbalero de postín y director de orquesta. Hubo empatía y acuerdan unir sus talentos en grabaciones. Los apadrina el sello seco, y es cuando aparece en el mercado el tema titulado Quiero Saber. En el año 1972, un empresario lo llevó a trabajar en un nightclub de París, cuya clientela era mayoría latinoamericana, y allí trabajó tres semanas. Ese mismo año, 1972, se presenta en Madrid en el cabaret Riviera Club, y después realiza presentaciones en la provincia de Santander. ¡Gracias! 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 Cuando comenzaba la década de los 80, Beltrán conquista un anhelo. Graba un disco con los éxitos del cubanísimo Panchito Rizet, uno de sus ídolos musicales. En el mismo incluye los temas El Cuartito, De Cigarro en Cigarro, Cita a las 6, Abandonada y Dicen que Dicen. Tú me hiciste creer que me querías, y que en ti encontraría la felicidad. En diciembre de 1981, realiza una gira promocionada por Nelson Pinedo como productor y cantante. En su historia, Beltrán grabó ocho temas con La Matancera y 298 con otras agrupaciones. Beltrán acudió a la cita de los 65 años de La Sonora Matancera en 1989 en la ciudad de Nueva York. El reencuentro memorable con sus viejos colegas y amigos. Oye, lo que quiero decir, bellas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar. Esa, lo sabes alma a mí, la llevaré prendida en mi ser como ayer. En agosto de 1991 viajó a Colombia y específicamente a la ciudad de Cali en compañía de Nelson Pinedo, Celio González y Daniel Santos con La Sonora Matancera. La Universidad de Santo Domingo en 1993 le concedió el título Honoris Causa en Música y Arte. Alberto Beltrán fue una persona cuidadosa de su salud, tuvo cinco matrimonios y cuatro hijos. Miami fue la sede de su residencia en la década del 80. De allí marrechaba a los países en donde solicitaran su presencia. Estaba en Santo Domingo el 19 de enero de 1997, cuando un accidente cerebrovascular le dejó paralizado el lado derecho de su cuerpo. Pero, destichadamente, se complicó con una neumonía y Dios dispuso que a las once de la noche del domingo 2 de febrero de 1997, falleciera uno de los grandes cantantes dominicanos de todos los tiempos. Con su muerte se apaga su potente voz, pero deja en el recuerdo sin ninguna duda la calidad de un hombre que conciliaba la desazón con el optimismo, el desencanto con la esperanza, la decepción con el éxito. Fue humilde en su rutina cotidiana. El negrito del batey es merecedor de que, al evocar sus canciones, le continuemos guardando un cariño singular. De seguro que eso para él es suficiente. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se los dejo como el juey, porque el trabajo no hizo tío como castigo. A mí me gusta el merillapambillado, como una hembra de rechero y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, como una hembra de estado. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, como una hembra de rechero y buena moza.